El de defectos especiales a este lado a este lado a este lado para ver lo que está haciendo no, este lado aquí le estamos borrando la marca para no meter un gol, a ver que nos mire el pinche sol por favor aquí está todo el equipo de producción este pues batallando todavía no nos decidimos todavía no nos decidimos que hacer ni hacia que rumbo vamos a caminar ya lo seguimos ya lo seguimos ¿por qué queremos la fila? aquí le estamos dando mantenimiento hazte un lado por favor y esto es el Scooter del equipo tenemos a nuestra modelo Senti él estaba dando un grandioso mantenimiento ese día contamos que es el Scooter 2008 lo puede pedir en nuestra presentación en el 2008-2007 cromado el color que usted prefiera claro que sí si marca el 01-812-49-9000 lo podemos atender hasta su casa Scooter del 2-12-11 lo atendemos abarcamos colpines, postrancha, whatsapp y nos toco claro claro que sí señor y si pide uno le regalamos otro completamente grande vamos va a entre los cascos camiseta y el Scooter y el Scooter y como ay no este es más si me da 5 pesos ponerte el hogar no señor 5 pesos y le regalamos el Senti el Senti si es para enfriar el Scooter y suena es pesado en el piso y sabe manejar y esto es el Senti esto de acá señor esto es el Scooter esto es el Scooter esto es el Senti claro que sí margenos las primeras 1.000 unidades se llevan una camiseta gratis lo están sacando lo están sacando señor es una mujer rubia así como esa mujer que está ahí en la camiseta esa a huevo claro que sí es más si me dan las primeras 1.000 unidades le voy un casco gratis un casco gratis es más 1.500 unidades le doy la camiseta le doy la camiseta señor es el primer accidente este es el primer accidente que pasa aquí el del equipo de negocio no habla hacia un lado baboso 2, 1, 2, 3 Ándale bien Pincha Abel, va a la captura verga Prende, prende Prende, prende Prende, prende Vendente Prende, prende Prende, prende Prende, prende Algo así va con menos Tengo una idea Espérate, fájate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quédate, porque no te harías. Quédate, güey. Quédate, quédate. ¡Así no puedo trabajar! ¡No! ¡No!